pero no lo hace, este estaba bien a ver como te han explicado ti los divisores de 18 hay una manera que es muy bruta pero que funciona siempre pero yo no se si te lo han explicado así, la manera bruta es escribir todos los números y hacer divisiones, te lo han explicado así o no si o no, no, no importa porque así funciona, 1 y 18 siempre dividen a un número ¿se puede dividir 18 entre 2? sí, entre 3 entre 4 no, sí, no, no, sí y ya de la mitad para adelante no tienes que mirar ninguno más ¿vale? esta es la manera bruta ¿por qué? porque tienes que escribir un montón para 18 te vale, pero luego para 72 no nos vale la otra manera, factorizar el número ¿correcto? esto sí, ¿no? ¿y ahora qué tienes que hacer con esto? como me lo explicaron a mí el 1 y el 18 siempre y ahora tienes que añadir el 2 el 3 el 2 por 3 y el 3 por 3 funciona y ahora dime como te lo han explicado a ti haciendo una tabla ¿así? ¿algo así? no, no entonces ¿cómo? no, pero es el máximo común divisor aquí te piden los divisores no importa me hallamos eso lo de 18 ¿vale? vamos a quedarnos con esto ahora vamos a hacer los divisores de 72 que son el 1 el 2 el 3 el 4 4 no 5 no 6 sí 7 no 8 sí 9 sí 10 no 11 no 12 sí 13 no 14 no 15 no 16 no 17 18 18 sí 20 21 22 23 24 sí estos son todos y ahora te dicen que ponga los que son comunes ¿cuáles son comunes? el 1 el 2 el 2 3 el 6 el 9 y el 18 ¿vale? eso es lo que te piden que saques los divisores de los dos números que señalen los que son comunes los que están en las dos listas ¿vale? si no sabes lo que son los divisores todavía por lo menos quédate con el número chico el grande es más difícil pero del chico puedes ir probando todos los números más o menos me dice que sí porque si me dice que no